Bienvenidos a continuación revisaremos lo relacionado a las tarifas del impuesto al valor agregado como ustedes conocen el impuesto al valor agregado tiene una tarifa del 12% en algunos casos se presentan servicios y productos que tienen una tarifa diferente a esta establecida en la ley orgánica de régimen tributario para el efecto es importante recordar que a partir del artículo 54 de la ley orgánica de régimen tributario interno ustedes pueden encontrar las transferencias no objeto de impuesto al valor agregado estas transferencias implica que no son objeto de iva es decir no graba ninguna tarifa de impuesto al valor agregado por lo tanto es importante diferenciar estas siete transferencias establecidas en el artículo señalado por ejemplo la primera transferencia que señala este artículo se relaciona respecto a la transferencia de acciones participaciones a sociedades o por ejemplo la transferencia de activos y pasivos en momento de efectuar una venta del negocio también se incluyen donaciones a sector público o donaciones a sector privado sin fines de lucro son siete transferencias que ustedes deben tener bien identificadas para continuación poder identificar cualquier transacción objeto de impuesto al valor agregado siempre y cuando se produzca el hecho generador recordando que el hecho generador de este impuesto pues corresponde a la transferencia de bienes o prestación de servicios transferencia de dominio en este caso se entiende como transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal adicional a esto también el hecho generador del iva ustedes ya lo han revisado se refiere específicamente a derechos también de autor derechos de propiedad y adicional a derechos conexos cuando se cumple la característica del iva del hecho generador de este impuesto pues procedemos a determinar cuál es la tarifa siempre y cuando reitero no se encuentre en este artículo 54 no objeto de impuesto al valor agregado a continuación pues identificaríamos cuál es el tipo de producto de servicio que se está prestando que se está transfiriendo y lo trataríamos de identificar en el caso de bienes en el artículo 55 de la ley orgánica de régimen tributario interno en este artículo se determinan todos los bienes que tienen tarifa iba 0% reitero entonces en este artículo 55 identificamos todos los bienes que se encuentran grabados con tarifa 0% por ejemplo en este caso tenemos los productos alimenticios en estado natural que no han sufrido ningún proceso de transformación también aquí tenemos por ejemplo los productos como el pan azúcar leche sal y otros productos que se describen en este artículo 55 reitero todo lo que corresponde a bienes si es que alguno de estos productos no se encuentra en este artículo 55 y no forma parte tampoco del artículo 54 automáticamente definimos que tiene tarifa de iva 12% no existe ningún artículo o ningún listado registrado en la ley orgánica del régimen tributario interno o en el reglamento de aplicación o a lo mejor el servicio de rentas internas que determine artículos grabados con tarifa 12% es simple si no está en el artículo 55 grabados con 0% automáticamente el producto tiene tarifa 12% lo mismo sucede con los servicios los servicios en cambio usted lo encuentra en el artículo 56 de la ley como por ejemplo servicios de educación servicios de transporte si es que el servicio no se encuentra determinado en el artículo 56 y tampoco forma parte de las transferencias del artículo 54 automáticamente determinamos que este servicio tiene tarifa de iva 12% entonces los artículos base o claves para determinar la tarifa del iva corresponden al artículo 54 55 y 56 de la ley orgánica del régimen tributario interno gracias